El Amor Y se ha marchado Para que buscarla No soy casado Y sé por envidiar Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Y te volverás Y te llorarás Tu deseo No soy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Las solteras y los solteros Saltando 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 Los pichetes El Amor Es así Y para toda la gente Maravillosa de Huacho Muchas felicidades Con todo el caribe El mundo Para todos ustedes Que rico A la gente libre Alcantarilla Y Caguaura Todo el Valle de Sallán Por favor Y con mucho cariño Para nuestro buen amigo Juan Carlos García Romero Alcalde de la Municipalidad De Santa María Y los amigos De la Asociación de Emprendedores Gastodómicos Y Dividícola Escoferia Nuriaba Que rico Y se ha marchado Para que buscara No se casaron Dice por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Dice volverás Triste llorarás Tu desengañó No se casaron Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Saltando 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 Los clientes El amor Voz a la vida Voz a la vida Luliana Con mucho cariño Para Soli De la Merced Pulé de Sol Con mucho cariño Para Soli Esa gente De la Merced Mente de Sol Lo máximo Felicidad para ustedes Mis buenos amigos Bendiciones Feliz 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 fiesta Patria Si Enamorado estoy Pero mis hermanos Pero mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Los clientes El amor Corre Y la palma se arriba Eso La palma se arriba Eso La palma se arriba Eso Enamorado estoy De una linda mujer Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Y la palma se arriba Eso La palma se arriba Eso La palma se arriba Eso Con mucho cariño Para Vanessa Carly Y para María La gente de Medio Mundo Dice que no puedo amar Esa linda mujer Dice que no puedo querer Esa linda mujer Porque es pobre De otra clase De otra clase social Porque es pobre De otra clase De otra clase social Con mucho cariño Para las chicas Para las chicas Dan Cony María Carmen Y Vanesita Con mucho cariño Ah, Dios mío Que me levanten los brazos Las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? Salgan a brazos las solteras Y los varones solteros ¿Dónde están los varones solteros? Enamorado estoy Pero mis vayas hermanos Nada tiene saber La palma se arriba Eso Enamorado estoy Una linda mujer Enamorado estoy Una linda mujer Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Y para la gente de Macono Producciones Y para los chicos del sonido Chufla Eventos Los dos de cariño Dice que no puedo amar Esa linda mujer Dice que no puedo querer Esa hermosa mujer Que es pobre De otra clase De otra clase social Que es pobre De otra clase De otra clase social ¡Valú! ¿Qué tal está la música? ¿Están buenas las canciones, sí o no? ¿Qué dice mi gente? ¿Ya se cantaron, sí o no? No los escucho, ¿se cantaron, sí o no?